...información por el momento, vamos a retomar el tema del bono de representación, ¿no es cierto?, los gastos de representación en el Congreso de la República, porque el día de hoy, ¿no es cierto?, el Consejo Directivo va a discutir finalmente si se sube a 15.000 soles o si se deja a 7.500. Todavía los congresistas no se han puesto de acuerdo en qué es lo que va a suceder. Y esta mañana vamos a conversar sobre ese tema con Teófilo Gamarra, congresista de Gana Perú, y Mesías Guevara, congresista de Acción Popular, Frente Amplio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por venir. Bueno, empecemos con Gana Perú. ¿Ya se puso de acuerdo Gana Perú para tomar una decisión respecto a si se sube o no los gastos de representación? Bueno, en realidad, a nivel de la bancada de Gana Perú, nosotros no hemos tenido una reunión para establecer exactamente una posición. Sin embargo, podemos señalar que, de manera individual, la gran cantidad de congresistas provincianos, especialmente, consideran que, en efecto, se debe hacer un ajuste a la asignación por representación. Esto al margen de lo que es la remuneración, para precisar. La remuneración no se está incrementando. Lo que se está ajustando es la asignación por representación. Pero la palabra, entonces, a Mesías Guevara, también, que está con nosotros, es su punto de vista, porque creo que es otro punto de vista contrario. Bueno, nosotros, como bancada de Acción Popular Frente Amplio, lo hemos discutido este tema bastante. Con Teófilo, los argumentos que él da en función a la representación de los congresistas que somos de provincia, podemos encontrar varias coincidencias de las precariedades que tenemos los congresistas. Al interior de la bancada, definitivamente, nosotros hemos acordado lo siguiente. Hemos enviado esta carta, hoy debe estar ingresando muy temprano, a Víctor Isla, al presidente del Congreso, en la que prácticamente le estamos manifestando que se reconsidere el acuerdo. Se reconsidere el acuerdo, pero además de eso, creemos nosotros que es muy importante y es la gran oportunidad para que empecemos una gran discusión a nivel nacional, la cual es que se transparenten los sueldos de todo el estamento público. En la Constitución del 79, el máximo sueldo que se recibía en el Estado era del presidente Ollantumala, o el presidente de la República, perdón, luego venía el congresista, luego los ministros y luego todos los fundadores públicos. En estos momentos hay un gran desorden. En su momento, exactamente el 17 de agosto del 2011, nosotros presentamos una moción de orden del día para que eso ocurra y lamentablemente hasta hoy no se ha efectuado esta moción y nosotros vamos a ir por replantear que se cumpla esta moción. Digamos, lo que va a plantear su bancada es que los gastos de representación se queden en 7.500 y no suban aquí. Eso es lo que vamos a plantear por diversas razones. No es que nosotros estemos, digamos, en contra de los congresistas provincianos, porque sí, yo también soy congresista de Cajamarca y conozco de cerca las precariedades y acá también, Carla, se ha generado unas leyendas urbanas. Por ejemplo, decir que los congresistas vamos eventualmente a recibir 30.000 soles por todos los medios, dicen, y con justa razón el pueblo se equivoca, el pueblo se molesta, perdón, en ese sentido. Nosotros como congresistas, es bueno, yo incluso una de las acciones que hice en su momento, escaneé mi boleta para que el pueblo sepa cuánto gana un congresista de verdad. Yo recibo 10.000 soles del sueldo fijo y por gasto de representación 4.500 soles y eventualmente si es que hoy se hubiera aprobado este bono, hubiéramos recibido 4.500 más. ¿A usted le parece, por ejemplo, que estos gastos de representación es un sueldo disfrazado, como ya se ha mencionado? Yo diría que no es un sueldo disfrazado, lo que sí deberíamos de transparentar más el tema de lo en qué se gasta. Por ejemplo, nosotros, en mi caso, sí gasto este dinero que me dan en el gasto de representación porque estoy permanentemente viajando, no solo en mi región, sino a nivel nacional. Lo que deberíamos de mejorar es que se transparente. Yo creo que hoy es la gran oportunidad que tiene el Congreso y el Gobierno, a través del presidente Iván Tumala, de transparentar todos los ingresos públicos a nivel nacional. Congresista Gamarra, bueno, si bien estábamos conversando de la crítica del presidente mismo, a pesar de eso, Gana Perú está de acuerdo en todo caso con los gastos de representación. La misma ministra Anájara ha devuelto 77.000 soles que recibió por función congresal. ¿Eso no les dice algo también? Eso es muy importante y eso simboliza la buena fe con la que ha actuado la ministra. ¿Le parece que es un acto ejemplar haber devuelto estos 77.000 soles o más bien es aceptar un error? Bueno, yo creo que Anájara está rectificando un error que ella ha cometido, un voluntario o involuntario, pero un error que ella ha cometido, digamos, llevado seguramente por los vacíos en el reglamento del Congreso y legales que hay. Por eso nosotros de la bancada de Acción Popular estamos insistiendo que ya es el momento y oportuno de que transparentemos todo lo que son los salarios públicos a nivel nacional. Y volviendo al tema específico del Congreso de la República, del Consejo Directivo, nosotros personalmente planteamos definitivamente... Pero primero voy a terminar el tema de Anájara, que es importante, ¿cierto? Porque finalmente aquí el congresista dice que ha tenido un acto ejemplar, usted menciona que ha rectificado. Entonces, ¿podremos leer entre líneas que ustedes no están de acuerdo con la interpelación planteada? Bueno, el tema de la interpelación planteada habría que discutirlo. Nosotros lo vamos a discutir en el tema de la bancada, porque en estos momentos nosotros consideramos que debemos centrarnos en el punto central. El punto central es de que definitivamente hoy en el Consejo Directivo nosotros debemos dejar en suspenso este aumento y hacer una... y voltar a la página y sobre todo hacer una gran autocrítica en el Congreso Nacional. Ya, Víctor Isla, hemos conversado personalmente, que por ejemplo debemos de plantear una agenda nacional y fundamentalmente el tema relacionado de mejorar la representatividad del Congreso. Es decir, todavía no tienen una decisión tomada sobre Anájara. Bueno, sobre Anájara, la verdad, no lo hemos discutido, soy sincero. ¿Es suficiente este acto...? Lo discutiremos dentro de la bancada, veremos... ¿Para usted? Para mí, en lo personal, considero que es un tema eminentemente un error que ella cometió en su momento y que ahora lo está rectificando. Y si hay que verlo desde el punto de vista ético, también yo le invocaría al presidente de la Comisión, con Humberto Laya, así como es muy expeditivo para otros casos, que él también lo vea este tema en el caso de la Convención de Ética. Si me permite, era para precisar que la actitud ejemplar es con relación a los congresistas que en algún momento ocuparon cargos públicos. Ajá.